No sé por qué en esta vida nada es maravilloso Estoy un poco asustada con los sentimientos No sé por qué en esta vida nada es maravilloso Estoy un poco asustada con los sentimientos No sé por qué en esta vida nada es maravilloso Estoy un poco asustada con los sentimientos No sé por qué en esta vida nada es maravilloso Lo único que en esta vida nada es la vida un poco asustada No sé por qué en esta vida nada es maravilloso Estoy un poco asustada con los sentimientos No sé por qué en esta vida nada es maravilloso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!